El abogado de la defensa ¿Sabés lo que es esto? Esto es plata ¡Plata! Habiendo analizado todos los elementos Solicitamos que se condene La pena de reclusión perpetua ¿Cómo se la merece el tipo ese? Créeme que no se la merece Clara, no se la merece El ingrediente secreto, hipoflorito de sol Si este patrón era tan mal ¿Por qué usted no se fue de la carnicería? Lo he querido matar porque si no Él me iba a matar a Miriam Yo estoy contento papá, vos trabajás muy bien Pero ahora tenés que tener un hogar para tu familia ¿Ustedes se preguntaron quién es Hermógenes Saldívar? Esto es carne de comiso Viene directamente de bromatología El acusado actuó de manera fría Calculadora No, vos te quedás acá No te quedás acá porque me debés Si no te animás, la tuve a poner a otro ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? Creo que es hecho con el patrón para que se ponga así, tan enojado Es como si hubiera sido un destino a cumplir Yo no tengo sitio Es como si hubiera sido un chino El acusado está en el pelo El acusado está en el pelo El acusado está en el pelo